El primer viaje a China, tal como lo están escuchando, a China con todo pagado durante dos semanas, pero no es tan fácil, había que participar. Y ya está en plena marcha este concurso de Radio Cooperativa de INJUV y también de la Corporación Cruzando el Pacífico, Rodrigo Fábregas de Cruzando el Pacífico, precisamente nos acompaña hoy en una nueva mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, ¿cómo estás, Paula? Aquí con un poquito de frío hoy día en Santiago. ¿En serio? ¿Te agarraste la lluvia en algún momento, no? Sí, me agarré la lluvia y además no vi que había lluvia ni frío, así que no me desobrigaba. No, pero ojo porque el pronóstico se mantiene. Desde el jueves el Sistema Frontal, lo de hoy un evento aislado nomás. Un evento aislado ya. Oye, decía, yo está en plena marcha este concurso porque la primera etapa ya se cerró y se cerró precisamente ayer. ¿Vamos contando de qué se ha tratado? Muy bien. Mira, lo que nosotros hemos visto es que es necesario aprender otros idiomas, y en este caso el mandarín, y invitamos estos 88 frases que hace unos meses estuvimos aquí en Cooperativa lanzándolos y ha sido de un gran éxito, diría yo, de mucha gente, familias enteras que tienen concursos, gente que nos manda fotos con las frases en mandarín pegadas en el auto, pegadas en el baño, pegadas en todos lados. Fotos que realmente nos alegran mucho porque te da cuenta de un esfuerzo, un interés. Que las 88 frases, perdón, consistían en que cada día a uno le enseñaban una frase en chino mandarín que iba progresivamente aumentando en dificultad. En dificultad, claro, porque si tú te dices, oye, quiero tomar un curso de mandarín así, el compromiso tiene que ser muy grande porque es diario, es un idioma que es difícil. Pero lo que nosotros pretendemos es simplemente hacer una muestra de que, votar la barrera del que no se puede. Cuando la gente dice, oye, esto es chino, eso hay que desaparecerlo porque efectivamente tenemos que comunicarnos con China y tenemos que ser capaces de decir esta frase. Entonces, hicimos este concurso, la gente participó, mandaron sus frases porque había que grabar y mandarlo acá en WhatsApp a Cooperativa, grabaron sus tres frases y hoy día más rato van a aparecer esas frases. La clave está en que esto es un proceso colectivo. El aprender un idioma acá es un proceso colectivo, un proceso que hay que hacer mucho esfuerzo personal, pero también hay que tener un voto popular. Y para ello va a aparecer más ratito en la página 88frases.cooperativa.cl aquellas personas que mandaron sus videos correctamente, con las tres frases, etcétera, y la gente va a poder empezar a votar. Y lo vamos a hacer a través de Facebook. Un me gusta es un voto y entonces llamamos a todos que se interesen, que vean cómo hay gente de todas partes. Tenemos gente participando de todo Chile. Esto era un concurso, por supuesto, para mayores de edad en esta etapa y tenemos gente hasta 78 años que está participando. 88frases.cooperativa.cl. Ahí van a aparecer los videos de los que se esforzaron, de los que aprendieron, de los que estudiaron. ¿Y va a ser el voto popular el que defina quién va a China? El voto popular define en un gran porcentaje quién va, pero como sabemos, el voto popular no lo es todo. No alcanza. No alcanza. Hay que demostrar que uno realmente... Yo estoy seguro que todos se esforzaron. El dilema es que algunos se esforzaron más que otros, algunos tienen más facilidades que otros, etcétera. Entonces el estímulo indica que vamos a tener que hacer una prueba después de estas personas. Entonces las personas que más votos tengan, vamos a hacerle una prueba de mandarín, que es de la misma frase. O sea, no es que vamos a preguntarle otra cosa. La misma frase. Perfecto. O sea, lo mismo que han estudiado y he aprendido hasta acá. No, no. Salimos de las 88 frases. Ok. Eso es lo que hay que saber. El que sepa más de eso está eliminado también. Por ñoño. Claro, no. Son 88 frases. Y vamos a hacer esta prueba con un grupo de expertos que nos acompañan en este desafío, que son gente de los Institutos Confucio, del Centro Latinoamericano de Institutos Confucio, acá en Santiago, de la Red Chile-China, de ALADA, que es la Asociación de Estudios de África y Asia. Gente académica en Chile que están preocupados de estos temas y que han sido siempre un gran apoyo para todas las tareas que hemos estado trabajando en conjunto, junto con Cruzando el Pacífico. O sea, serán finalmente los expertos, tras el voto popular, de los que decían quiénes van a Chile. Así es. Son cuatro personas las que van a viajar finalmente. Son cuatro personas, sí. Son tres personas que son entre 18 y 29 años, porque esto también lo estamos haciendo en conjunto con un gran aliado que es el Instituto de la Juventud, quien ha llamado a su gente. Mira, yo te quiero contar que a los cursos que hemos estado haciendo con el Instituto de la Juventud se inscribieron 70.000 personas. Solamente teníamos 10.000 becas, pero a veces la gente dice, oye, pero ¿por qué solamente 10.000? 10.000 personas estudiando mandarín es más personas estudiando mandarín que los últimos 20 años en Chile. O sea, ese es el nivel del interés que hay. O sea, por lo tanto, ¿no te sorprendió a ti, como parte de Cruzando el Pacífico, todas las personas que participaron en el 88 Frases? Nos sorprende la diversidad, el entusiasmo, la buena onda. Mira, nosotros en las redes sociales está en peligro nuestro webmaster porque responden antes, las mismas personas responden todas las preguntas. Tenemos una comunidad que es interesante porque cuando alguien hace una pregunta, inmediatamente, antes que nosotros reaccionemos, alguien ya respondió. En un clima de verdad que nos alegra porque tenemos que tener buenas noticias. Y esto hay que, esta vez que la gente dice, no, mire, es que a la gente no le gusta estudiar. La verdad que nosotros no hemos dado cuenta que cuando hay desafío, cuando hay oportunidades, cuando hay un estímulo, cuando hay buena onda, cuando hay algo que tú te das cuenta que te va a servir, la gente se dedica a eso. Rodrigo, para terminar con el concurso, decíamos que expertos van a definir quienes viajan a China. ¿Eso cuándo va a ser y en qué va a consistir ese viaje? Sí, mira, esto es, primero, la gente va a ver hoy día y va a tener que empezar a votar y yo estoy seguro que se van a activar las redes para ir y votar quienes son las personas que estiman que lo hacen mejor. Y eso vamos a tener una semana para que la gente haga este proceso. Y después vamos a tener unos días para hacer los exámenes y revisar que la gente cumpla las bases estrictamente. Hay que empezar a votar, no se olviden, en 88.cooperativa.cl desde esta tarde. Nuestros auditores que son tan perspicaces y suspicaces, me dice John Kemp, ¿qué pasa que si alguien sabe mandarín y está concursando, se aprovecha de este concurso y se hace pasar como que está aprendiéndose la frase? Claro, efectivamente eso podría ocurrir y las bases dicen claramente que este es un concurso para incentivar. Por ejemplo, si usted no tiene, usted no puede tener certificaciones anteriores. O sea, usted no puede haber sido egresado del Instituto Confucio, que son gente muy bien preparada para concursar acá. O sea, no tiene que tener nivel intermedio, medio, ni nada de... No puede tener ningún certificado de un curso formal. Ok. Tampoco puede ser descendiente en segunda generación de chinos, digamos. Perfecto. Y cuando me explicaban eso, me decían, bueno, si yo viviera en China e hicieran un curso para aprender español, un concurso para aprender español, a mí de verdad no se me ocurriría, para viajar a Chile, a mí de verdad no se me ocurriría participar, porque encontraría que es una trampa, digamos. Entonces, la verdad que efectivamente es un caso hipotético que puede ocurrir, pero si una persona aprendió mandarín por su cuenta, sabe la frase, es una persona que hay que premiarla, digamos, me parece que cumple con lo que es cierto. Ahora, si una persona tiene las certificaciones, no es la persona que necesitamos incentivar. Claro, ahora las bases estrechan ese margen al no permitírsela a nadie con curso, ni con descendencia, ni nada. Y te digo que le dimos vuelta a esto, y algunas personas decían, mira, no, esto es un enredo, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que apostar a que la gente es de buena voluntad, tenemos que apostar a que la gente quiera hacer las cosas bien, porque si no... No haríamos nada. No haríamos nada. Exacto. En todo el grande de cosas. Estamos dispuestos a tener problemas, digamos. Estamos hablando con Rodrigo Fábregas de Cruzando el Pacífico, a propósito de este concurso de las 88 frases nos llevan a China, te llevan a China. Rodrigo, entramos un poco más en el objetivo final de esto, porque tú has hablado bien entusiastamente de motivación, de premiar, de objetivos, y esta cifra que entregaste de las personas que están haciendo curso de mandarín es bien impresionante. Es bien impresionante, pero no es sorprendente porque uno entiende hoy día lo que significa China, lo que significa China para el mundo, comercialmente, educacionalmente y en todos los términos. ¿En Chile eso se entiende a nivel de las personas? Yo diría que sí. Yo diría que cada día más se entiende por el nivel de participación que hay. Y yo creo que finalmente esto es una parte, hemos avanzado tan rápido que la gente a veces cree que la educación en Chile es mala y qué sé yo. Yo tengo la posibilidad por mi trabajo de estar en distintos foros internacionales y en todos lados se mira a Chile como avanzado. Nosotros ni siquiera teníamos educación obligatoria hasta el año 2003. La educación secundaria ni siquiera era obligatoria. Entonces Chile ha avanzado mucho y por lo tanto cuando tú avanzas tanto en estos temas tienes que ofrecerte más diversos. Y uno de esos temas es que empiezas a escuchar permanentemente que China es nuestro socio comercial, que es el que más compra, etc. Pero pierdes una oportunidad muy grande si no eres capaz de comunicarte culturalmente con los chinos. En este caso con los chinos. En alguna vez fue con Estados Unidos, antes fue con Francia, etc. Entonces la gente yo creo que se da cuenta perfectamente porque el perfil de las personas que están entrando, digamos, a los cursos que da Corazón del Pacífico, al concurso de las 88 frases, son personas que de verdad no es que estén estudiando relaciones internacionales necesariamente, no es que quieran ser diplomáticos. Que tengan una empresa de comercio exterior ni mucho menos. Son personas que están muchas veces trabajando. El otro día una persona que trabajaba en una bodega de una empresa que importaba me decía yo ahora veo las cajas y entiendo algunas cosas que decía la caja que antes no entendía. Entonces es gente de verdad que está en distintas áreas de la sociedad y yo creo que se dan perfectamente cuenta de la importancia que tiene conocer un poco. ¿Y cuál es la importancia que según ustedes en Cruzando el Pacífico tiene conocer? ¿Tiene conocer China? ¿Tiene China hoy en la gravitancia que tiene para el resto del mundo? No solo para Chile, evidentemente. Sí, lo que nosotros hemos visto es que aquí hay oportunidades. Los países se dividen entre los rápidos y los lentos. Países que se pueden demorar más en descubrir dónde están las oportunidades de futuro. Pero si uno mira la cantidad de patentes que se están haciendo hoy en China. O sea, ya en China no es la idea del matute que se pensaba antes que uno compraba unas cositas para vender acá. Eso se puede hacer, pero hay una cantidad... Traer las parcas así falsificadas con la marca perfecta. Claro, pero también eso es... Yo diría que una China queda atrás. Si uno va a China hoy en día se da cuenta de que hay una factura de primer nivel. Yo estuve en una conferencia donde estaban por terminar el proyecto de la fotosíntesis artificial. Están trabajando en el gen del frío. Una premio Nobel de Medicina fue de China recientemente. O sea, hay un montón de oportunidades que se pueden buscar. Y no significa que tengamos que ser monotemáticos. No significa que, ah, entonces nos olvidamos de Europa, nos olvidamos de Estados Unidos, nos olvidamos de América Latina, nos olvidamos de los temas que tenemos. No, simplemente es que nosotros en el currículum chileno, alguien sale del colegio y no tiene idea de China. O sea, tiene idea de qué pasó con la Revolución Francesa, tiene idea de qué pasó en América Latina, tiene idea de Simón Bolívar, tiene idea de un poco... Pero de China no sabemos nada. Y lo único que nosotros estamos diciendo y apoyando este proceso es decir, si una persona quiere ser moderno en el siglo XXI, tiene que saber un poco de China. Nosotros estamos dando un estímulo, estamos dando una ventanita pequeñita para que tú mires para allá. Y ahora, depende de ti, si tú quieres seguir estudiando, si tú quieres seguir profundizando en los negocios, etc. Cuando tú vas a China y tú eres capaz de comunicarte en mandarín, decir tres, cuatro cosas de mandarín, de verdad que es sumamente bien recibido. O sea, por supuesto, además estamos hablando de un idioma súper complejo. No es como el inglés que alguno... En algún momento uno dice el inglés es una herramienta fundamental, hay que aprender inglés. El mandarín es un... Sí, yo creo que diría que el inglés... O no es tan hostil como parece. No, es un idioma complejo, pero hay idiomas más complejos. El cantonés tiene, por ejemplo, nueve tonos. El mandarín tiene cuatro tonos. Pero lo importante que quiero decir es que lo que nosotros vemos es que tenemos que buscar las posibilidades, tenemos que esforzarnos y esta propuesta que nosotros hemos hecho no es de un compromiso de largo plazo. No estamos diciendo, oiga, usted estudie 25 niveles de mandarín de cursos por X años, que es lo que necesitaría para poder aprender. Lo que estamos diciendo es la base de la pirámide tiene que ensancharse. Así como la gente sabe decir hola en francés, en italiano, tiene que saber algunas palabras en mandarín. Entonces lo que nosotros hemos propuesto es decir, aprende algunas. No aprende algunas, esfuérzate con algunas. Eso tiene beneficios, por ejemplo, hay mucho estudio en neurociencia que dice que las personas que saben mandarín tienen una capacidad de extracción mayor. Que las personas que aprenden mandarín sin ser su lenguaje de origen, mejoran su memoria de trabajo. Ah, sin duda, no me cabe ninguna duda. Entonces, mejorar la memoria de trabajo, así tú no vayas a hacer ningún negocio con mandarín, así no vayas a ir nunca a la ópera de Avellina, así nunca vas a hablar. Así no hables nunca, hay mandarín. Ya estás haciendo un esfuerzo que es una gimnasia, entre comillas, mental, que es muy importante. Entonces, cuando uno mira el listado de los beneficios que esto tiene en el mundo económico, en el mundo de la cognición, en el mundo de la cultura, en la... Mira, China acaba de ofrecer a Chile más de 26 becas para ir a estudiar un máster en China, con todo pagado. Lo ofreció la Agencia de Cooperación Internacional y la Embajada de China lo publicaron hace algunos días. Entonces, ahí hay oportunidades que hace, no te estoy hablando, 100, 200, 50, 20... Hace tres años no existían en ese nivel. ¿Y por qué? Porque yo creo que también en China se dan cuenta que Chile es un país importante, gravitante, que aquí nosotros, a pesar de que hay gente que es medio negativa, aquí este es un país que se hacen las cosas bien. Nosotros, yo por lo menos vivo mejor, mi papá vive mejor que mis abuelos, yo vivo mejor que mi papá, y eso es lo que yo veo a mi alrededor. ¿Y por qué pasa eso? Porque en los chilenos nos esforzamos y hacemos las cosas bien. Ya, 88 frases te invitan a tu primer viaje a China, se llama este concurso que está en plena marcha. Rodrigo Fábregas, resumamos, reiteremos un poco... Ya pasó la etapa de los videos, los videos ya están acá, van a empezar a ser publicados durante esta tarde y hay que empezar a votar. Hay que empezar a votar porque es una forma de apoyar y las personas que voten todos los días vamos a rifar, esto sí ya tiene un componente, digamos, aleatorio, pero las personas que voten, los auditores que nos están hoy día escuchando, que voten por su favorito, digan, mira, a mí me parece que esta persona lo hace bien. Pronuncia estupenda. Pronuncia, o a mí me parece, porque claro, alguien no va a poder saber necesariamente la pronunciación porque no la conoce, pero va a decir, suena bien, me parece bien. ¿Ya? Lo que queremos que haya actitud, exactamente. Lo importante es la actitud, ¿verdad? Exacto. En este nivel lo importante es la actitud. 100% actitud. Después los expertos van a pedir un poco más de actitud. No, claro que sí. Pero en este nivel lo importante es la actitud y es decir, yo por esta persona me la juego. Y entonces todos los días vamos a rifar un curso de introducción al mandarín online a las personas que voten. Y eso lo vamos a hacer también y lo vamos a informar aquí también a través de Cooperativa. El incentivo también para los que participen en el 88frases.cooperativa.cl. Hay que emitir el voto en la cuenta de Facebook con su cuenta de Facebook y un me gusta va a ser igual a un voto por el candidato que estará postulando por estos cuatro viajes a China. Rodrigo Fábregas de Cruzando el Pacífico. Muchísimas gracias por venir a Cooperativa. Gracias a ustedes y a votar. Que te vaya muy bien. Chao. Adiós. Gracias.